Gracias Señor Gracias por tu amor, por tu infidelidad Oh eres hermoso Señor Queremos estar en tu presencia y es la razón por la que hemos llegado a este lugar Queremos adorar Señor y contemplar tu rostro Queremos adorarte Señor y estar en tu presencia Ser abrazados Señor, inundados por tu amor, por tu santidad, por tu hermosura Señor Queremos permanecer, queremos habitar en tu presencia Queremos adorarte, queremos que recibas de nuestro corazón Señor Las palabras que quieres recibir de cada uno de nosotros Oh Señor, queremos con todo nuestro ser decirte Señor Que no queremos y no tenemos otra intención de dar el honor y dar la gloria a nadie más Sino solo a ti Señor, nuestro Rey, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Amado A ti queremos exaltar Señor Reunidos en tu nombre hoy entramos por tus puertas con acción de gracias Señor Nos reunimos para darte adoración Decimos Señor, nadie es tan grande, nadie es tan importante, nadie es tan alto y sublime como tú Oh Rey de Reyes y Señor de señores Oh ante ti se doblará todas rodillas Señor, tu nombre será proclamado Desde la eternidad hasta la eternidad Señor es tu reino Y todos los reyes Señor doblarán sus rodillas delante de ti declarando Proclamando que tú eres el más grande, que tú eres el más especial Porque moriste por cada uno de nosotros Señor Por esa sangre tenemos entrada al trono de gracia Hoy nos rendimos y cantamos y adoramos Al que está sentado en el trono, al que reina por siempre Alce a toda la adoración, alce a la gloria, alce al honor A nadie más, damos nuestra adoración A nadie más, oh nadie más entregamos nuestra canción de amor A nadie más, oh entregamos nuestro corazón Solo a ti Señor Que todos en este lugar levantemos tu nombre en alto Señor Que los que se van a unir a nosotros en adoración, en alabanza Tu nombre lo hagan con el mismo sentir Señor Con la misma libertad en el nombre de Jesús Levantamos un altar de adoración Levantamos tu nombre en alto en este lugar Oh Señor y que de este lugar salga dolor plagante En el nombre de Jesús Que este lugar sea lleno con tu presencia Se han sanado los enfermos Se han liberado los cautivos Señor Que todos salgamos diferentes de este lugar Transformados por el poder de tu presencia Oh renueva Cambia este lugar, cambia nuestras vidas Te amamos, te adoramos Nuestro anhelo es estar cerca de ti Nuestro anhelo es ser transformados y cambiados a tu imagen Para adorarte, para darte a ti Señor el honor Darte solo adoración a ti Oh Rey amamos tu presencia Amamos estar aquí en tu presencia Quiero adorar Señor en tu presencia Quiero permanecer en tu presencia Quiero permanecer en tu presencia Quiero rendir mi corazón solo a ti En tu presencia en tu presencia Toda rodilla se doblará En tu presencia Todo es cambiado Nada vuelve a ser igual Nada vuelve a ser igual Cuando estamos en tu presencia Somos cambiados Somos cambiados Somos renovados A tu imagen Señor A tu gloria Oh dígale Señor Abrázanos Inúdanos Abrázanos Y llénanos Llénanos de ti Llénanos de ti Te adoramos Nuestra voz Nuestra voz se levanta Te adoramos Nadie es tan grande Y tan especial Solo tú Señor Nadie es tan grande Solo tú Oh Señor Tu presencia Toma el lugar Que te corresponde En este lugar Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Este lugar Te pertenece a ti Este lugar Te pertenece a ti Señor Ven y haz tu voluntad Toma el lugar Que es tuyo Quita todo Lo que estorba Todo aquello Señor Que impide Que te adoremos Con libertad Y entrónate En este lugar Entrónate En nuestros corazones Oh Santo Digno Admirable Todopoderoso Este el Señor Digno de adorar Tu nombre Levantamos Tu nombre Exaltamos Porque solo Tú eres Dios Poderoso No hay otro Igual Te damos Gracias Por la oportunidad Que nos das De estar en tu presencia Una vez más Te damos Gracias Señor Muchas gracias Por la misericordia Que se extiende Sobre nosotros Que nos das La oportunidad De presentarnos Delante de ti Señor Eres el más hermoso De los hijos De los hombres Señor Jesús Eres el más hermoso Eres el más grande Y el más especial En este lugar Oh Señor Dígale conmigo Cuán preciosa Oh Dios Son tus misericordias Cuán preciosas Oh Dios Son tus misericordias Señor Hasta los cielos Llega tu Misericordia Señor Señor Hasta los cielos Llega tu Misericordia Misericordia Cuán preciosa Oh Dios Son tus misericordias Dígaselo al Señor Tu misericordia Sobre tú Cuán preciosa Oh Dios Son tus misericordias Misericordia 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 Le cantamos una vez más Señor Hasta los cielos Llega tu Misericordia Misericordia Misericordial Cuán preciosas Oh Dios Son Dios Misericordial Cuán preciosas Oh Dios Son Dios Misericordial Diga conmigo Cuán preciosas Oh Dios Son Dios Misericordial Cuán preciosas Oh Dios Respiramos tu misericordia en este lugar Misericordial Cuán preciosas Oh Señor Gracias Por tu gracia Tu misericordia Estamos en este lugar Misericordial Una vez más Cuán preciosas Te amamos Oh Dios Son tu misericordia en este lugar Son tu misericordia y tu misericordia en este lugar Y nos en este lugar Oh Dios Por su gracia, por su amor Él está en este lugar Dígale gracias Señor Porque creemos que su presencia está en este lugar Su espíritu nos da la libertad Nos da la seguridad de que Él está en este lugar Por eso usted y Dios nos congregamos Convencidos de que al llegar a este lugar Estaremos cantando No solamente cantar por cantar Sino cantando ante la presencia De aquel que nos extiende misericordia Todos los días de nuestras vidas Cada mañana al despertar Oh gracias por tanto amor Gracias por tu fidelidad Gracias por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Eres grande, eres digno Eres hacedor de maravillas Por eso te alabamos, por eso te exaltamos Y no vamos a dejar de proclamar Y anunciar que tú eres el más grande Que tú eres Rey de reyes Y Señor de señores Todopoderoso Todopoderoso Nadie como tu Señor Gracias Señor Nadie que me pueda separar de tu amor Tú eres el Dios de mi salvación Y no temeré Y no temeré No temeré No temeré Tú estás conmigo Que contra mí No temeré Y no temeré No temeré No temeré Tú eres el Dios de mi salvación Y no temeré 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 Señor No temeré Que eres mi escudo No temeré Aleluya Saltamos Señor Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de victoria Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de victoria Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Hombre poderoso, hombre de victoria, hombre de guerra, para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. 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 Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Hay poder en el nombre de Cristo. Me está quemando en el nombre de Cristo. Puedo sentirnos, fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Que nos abrace su presencia Abrázalo Es fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Es fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego, fuego, fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, dígalo, hay un poder que está en mí, me está quemando. Hay una llama No está quemando Él está aquí Lo creemos, diga una vez más Hay una llama Espíritu Santo Creemos que estás en este lugar Creemos que es una realidad Tu presencia en este lugar Declaré hay una llama Un gran poder Me está quemando Puedo sentirlo Está aquí Fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego Fuego del Señor Fuego 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 purificador No te amamos Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre Libres por el poder de tu presencia, libres por tu amor Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los humos y ahora yo soy libre Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre Me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre Si eres libre, exhibe tu libertad Somos libres para alabarte Señor Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los humos y ahora yo soy libre Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre Regocíjate, en su presencia hay plenitud de gozo Me libero Me libero tu poder 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 Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre, me hiciste libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Dale palmas y celebra tu libertad, él te ha hecho más que vencedor, eres libre, eres libre en su presencia. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de libertad, me libero tu poder por tu gracia, por tu poder, soy libre, soy libre. Soy libre, soy libre. Puedo alzar mi voz delante de tu presencia porque verdaderamente creo que la libertad que me diste Señor se manifiesta al llegar en tu presencia. Oh Señor, estoy aquí para adorarte, estoy aquí para estar Señor delante de ti, decirte que te amo. Nada más me atrae a tu presencia, nada más me atrae a este lugar, solo es saber que estás aquí, que vas a escucharme cuando canto Señor. Oh eres mi Dios, eres mi Rey y no hay otro igual, nadie se puede comparar, nadie se compara a ti, no hay nadie como tú. Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, y mi eterna canción, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Yo eres mi adoración, yo eres mi adoración, y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Eres Dios eterno, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Dios eterno, 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 Dios Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Es Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Aleluya 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 Levanta tu voz Y adorale al Rey Aleluya 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 Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Díselo el Señor Quiero estar en tu presencia Quiero permanecer siempre cerca de ti Señor No quiero separarme de tu amor Quiero vivir apegado a ti Enamorado Apasionado Cerca de ti En tu presencia En tu presencia Señor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Con tu mano levantado Con tu mano levantada Agradecele por su amor Que te permite cantarle Y decirle Señor Te amamos Te amamos Señor Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y viste a mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste a mí Yo soy tu niña La anilla de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Me amaste Me amaste a mí Dígaselo a él Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí A ver más, te amaste Me amaste a mí Dígaselo a él, él está aquí Me amaste a mí Por tu amor puedo adorar Porque me amaste Puedo decirte que te amo Que te amo Te amo más que a mi vida 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 Toda vez más dígale te amo, te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Tú me viste a mí cuando nadie me vio, te amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio. Oh sí Señor, me amaste a ti cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me amó y me viste a mí cuando nadie me vio. Me viste a mí porque yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí cuando nadie me amó. Porque me amaste a mí, me diste nombre, tú me diste nombre Y yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste Me amaste a mí, me amaste a mí Dígaselo a él Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Oh Señor, te amamos Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más, más, más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amamos Se puede levantar sus manos Y olvidarse de todo lo que su mente pueda estar diciéndole en este momento Levante sus manos y deje que su espíritu se lo cante al Señor Que le diga te amo Señor Conoce mi anhelo, conoce mi necesidad Mi anhelo es amarte más Mi anhelo es adorarte, mi anhelo es agradarte Mi anhelo es entregarte el corazón Entregarte todo lo que soy, todos mis sueños, mis anhelos Todo, todo a ti, oh Señor Diga de me amaste, yo te amo, me amaste Y con ese amor que me diste, con ese amor que derramaste mi corazón Yo te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Voy a decirte todo el tiempo Voy a cantarte esta canción Te amo, te amo, te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Tú me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Que me amaste a mí Tú me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Que me amaste a mí Me amaste a mí No nos agradecen que el Señor Nos amó y nos predestinó Desde antes de la fundación del mundo Fuimos escogidos Para ser amados por Él Fuimos escogidos predestinados Para ser amados por el Padre Y porque Él nos amó Nos predestinó Y podemos decirle Señor Te amo Te amo Más que a mi vida Más que mis anhelos Más que mis deseos Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte más Más y más Oh Señor Gracias por tu amor Gracias por tu fidelidad Gracias a Dios Gracias a Dios